gracias por estar en un nuevo vídeo de este canal en esta ocasión tenemos un vídeo en la que quiero desearles feliz navidad en este vídeo gracias por estar ahí en todos esos tiempos está trabajando durante 10 meses vine acá para tener algo positivo yo sé que recién empiezo y no no han comentado no o sea no hay nada de nada solamente y vistas no le ponen me gustan entonces no entiendo es porque recién ya tengo ya este 2018 comienzo recién y disculpas bueno les decía porque recién comienzo no tenía tiempo yo he estado yo sí pensé en ser youtuber ya entonces eso es todo quiero dar muchas gracias a todas las personas quiero darles a mi hermano que me estuvo apoyando para que yo pueda tener esto de aquí todo es estas cuatro paredes que me dieron techo me dieron comida quiero darle las gracias a mi mamá por abrirme las puertas de su casa también aunque ella no está de acuerdo con que haga estos vídeos pero bueno quiero darle las gracias a mi abuela quiero darle las gracias a todo el mundo en esta casa por recibirme y pero pero a la a la más persona es a mi hermana por apoyarme en para que yo pueda hacer todo esto usar tres paredes digo usar cuatro paredes para poder trabajar porque si no de nada serviría cuando me embargaron la casa en estados unidos no tenía donde ir me tuve que regresar acá al ecuador me abrieron las puertas de su hogar volví a mi casa aquí antes era feo era horrible tenía estaba todo desbaratado ya que no vivía aquí yo viví durante tres años en estados unidos desde el 4 de octubre del 2015 digo desde el 5 de octubre del 2015 hasta el 29 de octubre que si ya me quisieron quitar la casa porque no había pagado la hipoteca y regresé acá al ecuador yo vivía con mi papá regresé acá me trajeron de vuelta y bueno es mi triste historia quiero dar las gracias a todos por estar viendo los videos por algunas personas que se han suscrito a pesar de que no son muchos pero bueno es porque recién comienzo esta etapa y quiero desearles una feliz navidad y en una semana bueno hoy también voy a subir un video hoy del Galaxy J2 Prime que me va a llegar a otro lugar no se me va a llegar aquí a la casa pero no lo voy a hacer acá porque quiero estar con mi familia prefiero prefiero estar con mi familia así que feliz navidad que pasen todos muy bien y nos vemos la próxima muchísima